hola muy buenas veamos cómo podemos aplicar un efecto de reflejo a una fotografía dando así la impresión de que estuviera reflejado en un espejo justo debajo bien utilizaremos para ello foto escape me voy al editor y ahora seleccionó una imagen voy a por ejemplo a seleccionar esta de las manchas solares iría a filtros y pulso reflejo y ahora yo podré ir manipulando estos parámetros para que pueda ir cambiando según me interese más intensidad del color menos intensidad del color etcétera bien puedo darle a aceptar guardar y fijaos como esa fotografía me ha guardado aquí en esta carpeta que tenía yo puesta por defecto me ha quedado la foto con el reflejo muchísimo más elegante y más estética y y y y y y